Todo se ha convertido en un chisme. Luis Valga le tira a Frank Reyes. Miren esto. ¿Y esta mierda qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tu príncipe? ¿Frank? No, esto es mi amigo Frank Reyes. Pero la voy a romper. Los bachateros están fuera de control. Este comportamiento nunca había sido visto entre los bachateros. Ahora están imitando a los desboceros, a los raperos. Se quieren meter, se quieren involucrar en el mundo oscuro de la farándola. Donde se comparan entre ellos. Yo soy mejor que tú. Yo tengo más dinero que tú. Yo tengo más carros que tú. Luis Valga, mi gente. Le tira directamente a Frank Reyes. Dice esa corona de mí. Eso de la quinceañera de Frank Reyes. Esto nunca se había visto un bachatero hablando tan directamente de esta manera. O quizás no se había popularizado como lo están haciendo ahora. Como pasó hace un tiempito. Frank Reyes, Elvin Martínez. Ahora hay un chisme entre ellos. Este chisme se deberá que la bachata necesita un poco más como de presencia en las redes. De que la gente esté más pendiente. O esto no es necesario por el tipo de música. Hacer del tipo de controversia. ¿Cuál de ustedes están de acuerdo con esta tiraera? Vamos a decirlo así. Con esta tiraera. Con este click donde Luis Valga pisotea a Frank Reyes. ¿Cuál de ustedes están de acuerdo? ¿O esto es necesario? ¿O no es necesario llegar a este extremo? Dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme y activar la campanita de notificaciones.